Bienvenidos a Bajo Este Techo, un nuevo episodio de esto que es una, digamos, un manual de paternidad sin manual. Total. Primero que nada, queremos agradecerles la sintonía, el apoyo, el estar con nosotros durante estas semanas, el comentar los episodios. Recuerden que a través de los comentarios recibimos sugerencias, invitados que quieran tener aquí, problemas que quieran solucionar, que podamos compartir con nuestros invitados o con los terapeutas. Gracias por los comentarios, que les gusta, que les vamos a hacer más, que estamos aprendiendo. Bueno, yo siempre repito que, y lo criticaron mucho en el primer episodio, cuando dije que tener un hijo no te hace padre, así como comprarte un violín no te hace violinista. Pero lo cierto es que... Te hace padre, pero no exitoso. Correcto, es el día a día, es el aprender, el saber cómo manejar, y aquí vamos a compartir las herramientas de nuestros invitados y nuestras herramientas, más la asesoría, por supuesto, en el Patreon de nuestro terapeuta. Así que si no se han suscrito al Patreon, háganlo, recuerden seguirnos en todas las redes sociales, entrar al canal de YouTube, es gratis. Denle a la campanita para que cada vez que subamos un episodio nuevo, pues puedan tenerlo en su dispositivo y puedan acompañarnos y estar con nosotros bajo este techo. Queremos dar las gracias a muchas personas. A nuestros aliados, por supuesto, nuestra agencia digital, Whiplash. Bueno, gracias a ellos tenemos nuestra marca, tenemos todo, así que gracias a la gente de Whiplash. A la gente de Gratvity, donde estamos grabando todas las semanas, un estudio maravilloso, un equipo que hace, que produce, que piensa, que apoya y que tiene buena vibra, que es lo más importante cuando tú quieres hacer tu proyecto. La tercera neurona de esta mesa que está allá afuera, nuestro productor ejecutivo, Alejandro Tremol. Ah, Tremol. Y Ken Medina se encarga de todos los detalles para que todo pueda funcionar bien. De la producción. Nuestros invitados del episodio de hoy. Mónica está muy emocionada porque es un amigo. Es un amigo súper querido. De paso, un ser que admiro enormemente por su impecable carrera en los medios de comunicación en Venezuela y en el mundo. Es un hombre de medios, Luis Chaten, locutor, escritor, comediante. Y hoy va a estar en su mejor faceta, que es la faceta de padre. De compadre. Y con, acompañado de Ximena, productora de televisión, productora de eventos y en ese momento viajando alrededor del mundo, quiero decir, para producir eventos. Así que la conversación promete. Quédense con nosotros y aquí les recibimos bajo este techo. Bueno, no pudimos grabar el previo a esto. El calentamiento, el calentamiento. Pero fue como, era como para ponerle música. Me encanta lo que han hecho con este lugar. ¿Te parece? Me encanta. Fenomenal. Bienvenidos a vos a este techo. Muchas gracias, muchas gracias a los dos. Yo creo que vamos a entrar hoy directo a la parte ruda de la cosa. Los NFT, ¿lo entienden? Eso es. Exacto. Al grano, al grano. Al grano. Vamos a grano, los NFT. Pero dijiste bienvenido, dijiste algo. Claro. Gracias por estar aquí. Gracias porque están aquí. Un lugar seguro, pueden compartir todo lo que piensan. No vamos a criticar nada, pero tú viajas mucho, te revisé, viajas mucho. Tú te quedas con los carajitos. Yo ahora me estoy quedando. Los papeles se invirtieron. Entonces yo ahora me quedo con los niños. O sea, tu nivel de estrés de hacer tareas. Uno tiene cinco, otro tiene siete. Sí. Te estresas haciendo tareas. ¿Cómo eres tú? Ya no aguanto más. ¿Qué haces? Haciendo tareas, pierdo la paciencia. Yo nunca fui bueno para enseñar absolutamente nada. No tengo paciencia para eso. Yo recuerdo que tenía una novia en algún momento y traté de explicarle cómo manejar un carro sincrónico y fue como que arranca de aquí al poste. Ok, ahora retrocede del poste para acá y vamos a buscarte un profesor. O sea, no pude. No pude. Entonces con mis niños, además porque el tema del conocimiento para un muchachito de siete años, están repasando conceptos que ya yo olvidé. Pero que son muy distintos. No te pasa que son muy... Dígame la matemática. Yo siempre fui mala en matemática. Pero la matemática de acá que a los dos años le dice haga un diagrama de tal cosa y yo es que... Sí, sí, sí. Sí, no, no, no. Entonces nosotros nos seguimos una profesora que va para la casa todas las noches y le hace al niño. Pero tú estás solo en la casa. Entonces hay que comer a las siete, hay que bañarnos todos a las siete y media. Hay que hacer todo eso. Tú haces todo esto. Bueno, yo me levanto muy temprano para preparar el cereal. Yo entre cinco y siete de la mañana yo agarro la caja de cereal y empieza el proceso de destapar, vertir el cereal en el bol, poner el bol, la leche y la cucharilla y bueno, ellos comen eso. Sí, esa rutina que él hace, ¿son instrucciones tuyas que se las deja copiadas en un papel? No, no, ¿para qué? ¿Vas a hacer el esfuerzo de escribir eso para que no hagan nada de lo que escriben? No, no, no. Yo ya sé que cuando salgo y me voy de viaje, mis hijos sobreviven. No, no, no sobreviven. Son felices. Ajá, ya va. También, también, porque hacen lo que quieran. Son felices, se ríen, que es un sonido que yo a veces lo grabo y se lo pongo y me dicen, ¿qué es eso que suena? La risa de tus hijos. Intuyo por lo que dices que tú eres la brava del asunto. No, no eres brava, pero un poquito como estructura, orden, hábitos. O sea, yo sí soy estructura, hábitos. Esto es, ellos están con su papá, obviamente comen cereal. Hacen lo que quieran. Exacto, se tiran, se ensucian, no se bañan en cinco días, no se cepillan los dientes. No, eso es cuento. No, 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 eso es cuento. No, no, eso no te lo creo por ninguna parte. Es puro cuento. La verdad es que... Tú eres instructor de educación, tú sabes que estás actuando. Pero tú estás en la casa, tú estás en la casa y tú estás a dormir a tal hora. O sea, tú tienes hora en la casa. Sí, no, eso sí, lo básico, lo básico. No es lo básico. No tiene hora. No tiene hora. En mi casa no se dicen malas palabras cuando mamá no está. En mi casa está prohibido correr desnudo, por ejemplo, cuando mamá no está. Saltar sobre los muebles está prohibido también. Ah, ok. Claro. Ahora, comida, comemos lo que queremos comer. Entonces hay dos palabras que nos resumen todo. Uber Eats. Para comer. Uber Eats. Uber Eats. Entonces tú pides a los chamitos a comer en la calle. ¿A qué hora ella no está? En la noche. ¿A qué hora se acuestran tus chamas? A las 10 de la noche. Ok. ¿Estás de acuerdo con ese horario? Bueno, pero es que tú sabes también algo. O sea, es que si no nos caeríamos a piña a todo el mundo. Y es complicado. ¿Cómo que a piña a todo el mundo? Yo tengo problemas con eso también. Porque mi hijo, por ejemplo. Ella vivió mucho tiempo en una finca y resolvían los problemas lanzándose fruta. Exacto. Eso es un dicho. Eso es un dicho lanzar. O sea. Caerse a piña. Caerse a piña. Caerse a piña. Sí, sí, sí. Es pelear. Es pelear. Pero, por ejemplo, a mí me cuesta mucho. ¿Por qué estás peleando? Porque él dice sí y dices no. No, no. Porque es que es difícil, cosa que yo entiendo, crear un hábito. O sea, tienes que pelear con los niños para bañarlos, para vestirlos. Y es horrible. Y es horrible. Es durísimo. Ajá. Entonces, tu vida termina siendo todos los días una pelea. Entonces, llega un momento. ¿Y se rendieron? No, no rendimos. No, pero fíjate, dicen 10 de la noche. Pero, al final, tú dices, bueno, no es que es 10 de la noche. Puede ser 10 y media o puede ser 9 y media. O sea, es un... ¿Quién es más nocturno? Porque, por ejemplo, a mí me pasa con Mark, que me cuesta mucho que esté en la cama a las 9 y media porque se levanta súper temprano para ir al colegio. Si yo lo dejo los fines de semana, él puede estar hasta las 12, una de la noche conmigo en el sofá. No, Maxi irá con ella en el sofá y yo digo, ya va, me fui a 11 de la noche. Este es el que se duerme. O sea, ya se acabó. Pero esto no me... O sea, ya va. Entonces, tú llegas del viaje... Nosotros no dormimos primero que ellos. Ustedes se duermen primero que ellos. Bueno, y últimamente, le contaba yo ayer, yo en estos días estoy tan agotado. Estoy tan cansado. La cuestión de Ucrania me tiene hasta aquí. Estoy súper preocupado. Y entonces, 8 y media de la noche, le digo a mis hijos, bueno, apaguen la tableta. Y los dos me dieron. Y después, papá, si son las 8 y media. Son las 8 y media. Y yo le digo, vamos a hacer una cosa. Este, yo le digo, ustedes apagan aquí y apagan aquí. Yo me voy a dormir. Me prometen que dentro de media hora lo apagan todo prometido, papá. Porque estabas tú solo con los niños. Yo con los niños. Sí, Simena estaba trabajando. Sí. O sea, tú te puedes dormir y los dejas ahí. No pasa nada con ellos dos. Son bastante... No, no. Yo normalmente yo les apago la tableta, les apago todo tal. Y ellos se duermen a los 5 minutos. Ok. Se duermen rápido. Se duermen rápido. En eso salieron a la mamá. Quiero como retomar. ¿Y qué haces cuando no te hacen caso? O sea, ¿quién es el fuerte de la familia? Ajá, son las 10 y media. El teleta está encendida. Chaten está en la cama. Está recho. Está molesto. ¿Qué haces? No, no, no. Él está molesto. No, ya va. No, no. Yo vivo molesto. Papá Dios. Papá Dios. Pero no con los niños. Yo tengo como 25 años molesto. Yo sé. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. Yo tengo una palabra determinante y ellos me hacen caso. Sí. ¿Cuál es la palabra determinante? No, no, no. Es una combinación de palabra con mirada con aproximación. Porque yo digo una cosa, Chaten es, para los que no son venezolanos y están viendo esto, Chaten tiene una trayectoria radial. Es como que el hombre radio de la generación de nosotros. Y tú tienes la fama de que trabajar contigo es súper complicado. Yo sé que has hecho llorar a mucha gente. Entonces, si tú eres tan duro trabajando porque eres tan perfeccionista, tan estricto, por eso tiene la calidad que tiene lo que él hace. ¿Con tus hijos no eres así? Claro. No, lo que pasa es que yo, ya va. Eso lo estamos agarrando. ¿Por qué los productores para atrás? Pira productor que no lloran. Vamos a lo primero. Vamos a lo del estricto en el trabajo. Cuando yo estoy en un lugar como este, esto es un templo. Correcto. O sea, para mí esto es un templo. Es mi lugar de trabajo durante 30 años. Entonces, hay cosas que garantizan que lo que uno pretende hacer, como lo que estamos haciendo nosotros en este instante, funcione bien. Y eso depende de que las cosas están en su lugar, que todos lleguemos a tiempo, de que haya un guión, que nos preparemos, que tú sepas con quién vas a conversar. O sea, son cosas básicas. Entonces, yo dentro de lo básico soy muy estricto, primero conmigo mismo y luego con los demás. Entonces, con mis hijos, mis hijos tienen la formación de su colegio, la formación en casa. O sea, ellos están aprendiendo constantemente con su mamá y su papá y su hermana y con su familia. Ahora, yo lo que lo hago es gastar un instante de mi energía en cosas que me van a producir un desgaste en el día a día, que luego para recuperarme, ¿para qué? Entonces, yo voy dentro de… Mira, ¿no está la mamá? ¿Qué vamos a cenar? Bueno, pido sushi. Listo. Mañana, ¿qué vamos a cenar? Le hago un sándwich. Listo. Ella tiene un problema, por ejemplo, con desayunar los que yo le haga la lonchera a mi hijo con sándwiches todos los días. Es que le hace sándwiches todos los días. Claro. Pero mira… Sándwiches con algo dentro, por lo menos. Con jamón y queso. Con un juguete. Es más, ahorita Sebastián dijo, mamá, todos los días tengo un sándwich en la lonchera. Y claro, a mí me entra el remordimiento a veces y digo, bueno, yo cuando estoy o a veces me acuesto muy tarde y no logro, él de verdad que ahorita se ha invertido los papeles, porque desde que llegamos acá, que tenemos seis años, yo hice su trabajo hasta hace un año, un año, él tiene como un año que ha podido, porque antes hacía radio en la mañana, o sea, en las mañanas para él siempre ha sido muy ocupada. Y ahorita, bueno, nos hemos invertido un poquito como en el trabajo, le dije, no, me tienes que ayudar porque alguien, o sea, porque ahora soy yo la que más salgo, más trabajo, más viajo y bueno. Lo que hacemos en el programa mucho es hablar de qué está funcionando, porque la idea no es solamente entrevista, sino la idea es compartir con la gente qué está funcionando. Lo que funciona para Luis es una estructura brutal, porque lo que aparece aquí es que tú buscas tus soluciones a cada acción de los niños, evaluaste qué va a pasar, y lo que él hizo fue estructurar ABCD, mi plan de acción de antemano, para evitarte los gritos y el teo lo baila. Sí, sí, claro, claro, no me desgasto. No me desgasta. No me desgasta. ¿Cómo se nota? Que más de aquella parte, ya le conseguiste esta estructura a lo que no tiene estructura. No, si no tiene, si no tiene, ahí está. Entonces, tú llegas a la casa y tú eres la dulce o tú eres la fuerte. O sea, los niños, te pregunto a tus hijos, hijos, ¿quién es la que más regaña, que más regaña en esta casa? Yo. Me voy a decir yo. ¿Quién es más divertido en esta casa? Yo. Mira, tan divertida que me río cuando dije yo. Ella dice yo y me dio risa. Sí. Lo que pasa es que ella es, su formación, su mamá es británica. Entonces, ella es orgullosamente, ella hace uso de ese gentilicio. Entonces, ella siente que esa estructura british, ¿no? De clan, 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 clun, 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 clun. Le ha funcionado en su experiencia personal, de su familia. Ok. Y ella está, bueno, ella, lo que, lo que dice con Kido, se dice. También hay. Y lo que uno estudia, porque ya va, yo, seré british y lo que sea. Pero los padres tienen, o sea, los niños tienen que tener una estructura, tienen que tener hábitos, tienen que tener comportamiento, tienen que tener horarios. Y eso fue tu aprendizaje. No es que se cumpla. Claro, pero es que recuerda que. Así arrancaste tú. ¿Tu mamá cómo fue contigo? Así. ¿Tu familia? Sí, claro. Súperestructurada. ¿En Venezuela? Súperestructurada. ¿En Venezuela? Sí, pero mi mamá es británica en Venezuela, venezolana, pues. O sea, yo nací en... No, 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 ya va. Su mamá es británica exportada a Venezuela. ¿Solamente para ponerte? Su mamá es british. No es venezolano-británica, hija de padre venezolano. No, 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 no. British. British. Ajá. Y llegó allá. Ella, por cierto, ella es la hermana de tu odontólogo, para que lo sepas, por si no lo recuerdas ahorita. Ah. Puedes empezar a dar cabos, porque Nuria, Nuria es su hermana. Claro que sí. También es su hermana. Tiene parte del síndrome. Exacto. Ajá. Y también... Sonríe un momento. Sonríe, Pabllo. Tenemos la misma sonrisa. ¿Viste? Y de paso, también hay que recordar que Jimena tiene a Simenita, que tiene ya cuántos años, Simenita, que ya no está en Simenita? Veintitrés años. Veintitrés. O sea, que ya ella venía de un entrenamiento de ser mamá y de ser mamá súper joven a luego ser mamá tipo nosotras, mamá madurona, en la segunda tanda. Esas cosas que aprendiste y que pusiste en práctica con Simenita, ¿funcionan igual en este momento para Sebastián y Luis Ignacio? Lo que pasa es que con Simenita mi vida y mis condiciones en ese momento eran completamente diferentes. Yo creo que también hay... O sea, nosotros emigramos, vinimos, nos estamos todavía adaptando, acostumbrando a este sistema. Hay muchas cosas que estamos aprendiendo. Y tenemos que meter un esfuerzo extra en el tiempo para buscar nuestro camino, nuestra estabilidad tanto económica, laboral. Y eso, de alguna u otra manera, nos ha flexibilizado en construir hábitos en la casa. O sea, no es que descuides, pero sí tienes que ceder muchísimas cosas para poder sobre... No sobrevivir, pero sí ser felices. Sí, sobrellevarla. Sí, claro, vivir la vida. O sea, yo quisiera tener a mi hija, o sea, a mi hija sí, bueno, obviamente uno tenía ayuda, yo trabajaba, pero también llegabas a tu casa y la cena estaba servida, estaba... O sea, hay cosas que ya no ocurren aquí, que las tienes que hacer tú. Tú estás cansada, llegas cansada y tú dices, no quiero, no quiero hacer cena, no quiero poner la mesa, no quiero nada. Y eso también lo entiendo como en el lado de él. O sea, yo no puedo criticar, mira, que le haces sándwiches todos los días, porque es que uno a veces quiere hacer sándwiches todos los días, uno no quiere hacerlo. Claro. Entonces, es como una lucha en decir, quiero construir un hábito, quiero como que mi casa tenga forma, que los niños aprendan y vivan lo que uno vivió, pero la realidad es otra. No, eso no va a pasar. No va a pasar porque no, no, las condiciones son completamente diferentes. Luis tocó un tema cuando empezó a hablar de cómo funcionaban los fines de semana o el tiempo que se quedaba solo y decía que en la casa los fines de semana no había groserías. ¿De verdad no dicen grosería? Los niños no. No. No, 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 no. No, no, no. Por favor, Sebastián, es una esponja que el tiempo te dice. Bueno, no, 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 pero yo no se lo aplaudo, ni se lo celebro. Claro, no se lo aplaudes, pero a ti se te escapan. Por ejemplo, yo voy a poner. Mis dos hijos aprenden muy rápido conmigo. Ok. Muy rapidito conmigo. Ok. O sea, si mi hijo me dice una palabra fuera de tono, yo le hago saber que eso está mal y él no me la va a repetir. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo le haces? Yo tengo un approach. Ajá. Muestro. Mi approach va. Compártelo. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa cámara que sea? Esta, esta. Mira, mi approach va, es un conjunto de mirada con movimiento hacia adelante y un tono un tanto amenazante. Diga el texto, diga el texto. Yo le digo, no vuelvas a repetir eso. ¿Dónde lo aprendió? Es mi pregunta. Mira lo que hace, mira lo que hace. Él hace así, está tan, la grosería y... Y ahí viene. Sí, 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 un manotazo. Es un solo manotazo a una mesa y todo vibra. Todo es así. Y todo el mundo se queda así. El régimen del terror. A mí me pasa y voy a echar el cuento para ver si me ayudas con esto. Yo tengo un problema con la palabra coño. ¿Ok? En mi casa. Aparte de todas las demás que se sabe, pero a mí se me sale mucho. ¿Pero coño de coño o coño de vagina? No, el coño venezolano que no dice, coño, coño. No, 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 no. No, 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 no. Exacto, coño. Y mi hijo sabe que esa palabra no la debe decir. La aprendió de mí, obviamente, porque yo la digo con mucha frecuencia. Y esta cosa... Empezamos con la estrategia de cada vez que dice una mala palabra, pagas un dólar. ¿Lo pagas él o lo pagas yo? Está muy bien. Cuando Mónica le debía al chamito 40 dólares, cambiábamos las reglas, porque él estaba contando los coños de ella y no resultó. Te va a arruinar. A arruinar. Aparte que está así pendiente de que le diga que lo diga. Me cuesta mucho, porque obviamente él sabe que esa palabra no la debe decir. Y yo la digo cada rato. Y cada vez que yo la digo, él, mamá. Claro. Ajá, pero ustedes dicen malas palabras en la casa. No, no. No, muy poco, muy poco. Pero a veces salen. Claro, a veces salen, a veces salen. Pero ya, apérate un momento, porque me generaste una duda. Tengo un calambre en la cabeza. Tu hijo pone un dólar cada vez que dice una mala palabra. Correcto. ¿Y en qué trabaja tu hijo? ¿De dónde saca la plata? Mi hijo vende juguetes, chocolate, masajes. En el vacío. ¿De verdad? Nosotros. También está vendiendo por internet. Un emprendedor de joven. Una familia digital. Un negocio. Mi niño está desde chiquito, tiene su pocket money. Nosotros le damos, o sea, él tiene como unos charts, unas actividades que hacer. Cinco dólares a la semana para aprender dinero. Es pocket money. Exacto. Si él hace... Sí, pocket money. No, yo lo sé. Ah, bueno. Nosotros, es como que... En Gran Britania se compra muchísimo esto desde la reina. Eso me lo sé. Pocket money. Claro. Tú das a... A los niños se les da dinero. Ajá. Una vez al mes, un monto chiquito porque aprenden. ¿O no? Ajá. Bueno, nosotros... En mi casa también. Si él cumple con todas sus tareas, si él recoge lo que... Es como una mesada, pero... Ajá. Y ellos lo administran. Y ellos lo administran. Entonces, él decide si ahorrarlo cuando tiene tanto, va a Target y escoge algo que él quiere. Hemos jugado a eso. Entonces, él tenía ese cash para jugar, pero siempre salí yo arruinada porque obviamente él le gusta mucho el dinero. Entonces, él está muy pendiente de no soltar la palabra y muy pendiente de cuando yo la suelto. Entonces, siempre yo estaba en déficit ahí. Mire, y por curiosidad, ¿qué compra con ese dinero? ¿Qué es lo que más le gusta comprar? Target una vez por semana y antes se compraban cosas chiquitos y después ahorra y va a Target y compra un Lego y ya... Ah. Y digital, ¿no te pedía cómo...? Claro, Minecraft. Exacto. Roblox. Roblox. Ajá. Bueno, Roblox nosotros todavía no se lo tenemos permitido. Vamos a entrar en ese... Roblox. Sí. ¿Usted no va a quitar? No, no. Es complicadito, pero Roblox es... La violencia, los tiros, los armas. La violencia, las armas y la otra gente que están hablando contigo por Roblox. Claro, sí. Entonces, uno dice... Ahora está con el GT5. ¿Saben? Ese es otro juego y es como para... No sé qué es eso, no. No sé qué es eso, no. De Roblox viene el GT5 y el GT5 es como que eres un gángster en Los Ángeles matando a la gente ganando dinero. Ah, guau. O sea, eso es como que... Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que leemos cada juego tiene una edad determinada y tiene una especificación, una descripción de lo que es el juego. ¿Cómo, cómo...? Y lo que aprendimos ahorita es que solamente me tenemos que en Apple tú puedes suscribirte al programa de Apple y eso hace que los juegos no tienen comerciales. ¿Por qué? Porque tú ves Roblox, aparece un comercial de otra cosa, el paja es otra cosa y ya no hay control y ya te está vuelto un otro. Ah, eso está buenísimo. Descubrimos eso. Sí, sí, sí. Estamos buenos. Me viene bajando cosas. Y hemos intentado explicarle que si el juego dice que es para 12 años, él todavía no tiene 12 años y cuando él tenga 12 años... Y eso ha sido un tema, hacerlo entender que esa, digamos, esa clasificación existe por una razón. ¿Han entrado en ese debate o son más...? Sí, con películas, con todo. No significa que se haya cumplido perfectamente, pero es una lucha. Y el teléfono es muy complicado. Muy complicado. Y los amiguitos, las libertades que tienen los amiguitos que tú no sabes al final cuando visita a un amiguito en la casa, si él tiene los juguetes o los juegos que tú estás tratando de evitar o si los está llevando para el colegio. O sea, yo creo que al final uno debe hacer lo imposible porque la mente de tu hijo esté lo mejor formada dentro de lo que cabe para que entienda lo que se está exponiendo y bueno, y el daño sea lo menos posible. O sea, eso es lo que yo creo. Sí, a mí me asusta mucho. De hecho, empecé este fin de semana a ver una serie que se llama Euphoria en HBO. Si no la han visto, denle una ojeada. Es justamente de teenagers y lo que pasa entre los 16 y 17 años dentro de los high school y todo esto. Y es como para... O sea, yo estoy aterrada. Tan aterrada que empecé a enseñarle música de Camilo en el carro para que aprenda a cantar Camilo. De Camilo. Nadie como tú. O sea, cosas así porque después se mete... ¿Tú sabes que entre tu carro y Guantánamo...? Claro, porque yo creo que todo lo cultural también influye mucho. La cultura de nosotros que es que los fines de semana uno se reunía con los primos, la cuestión de la familia, la música que uno oía que lo más así pasado era pasame de la otra, ya o en cuatro, en cuatro. Pero aquí la música gringa tiene un trasfondo fuerte y ruda. Diga a mi hijo que le canta, por ejemplo, Believer. Sí. Y aquella cosa es... Re... Y la broma sad y no sé qué. Entonces, creo que hay que irle como, digamos, caribizando, término que acabo de inventar, la mente, para que no se vean tan envueltos en lo que es el teenager típico promedio de los Estados Unidos. Eso no les da como cierto temor. Mira, yo... La paternidad sí me ha servido para entender mucho mi proceso cuando yo era chamo, cuando yo estaba pequeño. Y me doy cuenta de que el mundo ha cambiado y el mundo siempre va a cambiar. Y en la medida que uno sea una persona adaptada a los cambios, creo que va a tener mayor facilidad para aprovechar los beneficios del cambio, ¿no? Con esto te quiero decir que si yo me hubiera quedado en las costumbres o en las formas que mi papá y mi mamá vivieron ellos cuando ellos eran teenagers, probablemente yo sería una persona absolutamente distinta. Yo creo que lo que llegó, llegó para quedarse. O sea, en mi punto de vista creo que es mejor porque está afuera y es gigante. O sea, antes, por ejemplo, la música. Uno tenía que venir acá a los Estados Unidos en un avión y comprar los discos locos con las letras locas y llevarlos hasta Venezuela. Ahora es gratis, está ahí, está en todas las formas, están las letras para que te las leas, está todo, están las consecuencias. El mundo digital es inevitablemente más grande por no hablar ahora del metaverso. Porque el metaverso, para aquellos que sean un poco convencionales, yo creo que el metaverso los va a enterrar en un cementerio porque no hay forma de que una persona cuadrada o que se niegue a que el mundo ha cambiado absolutamente pueda convivir con el metaverso. O sea, con una cosa como el metaverso, donde tú puedes ser físicamente otra persona y tener otra conducta y tener amigos que jamás soñaste tener en espacios comunes de gente que está en Polonia con gente que está en España. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo prefiero mirar de frente al mundo junto a mi hijo, intentar explicarle a mi hijo de qué trata este mundo, no negarme a que este mundo está ahí. Claro, tampoco lo voy a invitar. Mira, esto es una línea de cocaína. Ven, hijo, para que la pruebes. Claro, pero no. Pero hay muchas cosas que están ahí. Por ejemplo, yo creo que yo nunca llegué, y voy a esto a mezclar droga y sexo ahorita. Yo creo que yo nunca llegué con una barriga a mi casa. Y ellos convierten esa solicitud en un branding completo para ti, que lo van a subir en un video a TikTok. Pueden ver el ejemplo de Nexus, que a mí me encanta, eso de los tres disléxicos. Luego de subirlo, ellos te van a hacer llegar tu logo con editable, tipografías, texturas, todo para que comiences a usarlo. No importa tu rubro. Síguenos en TikTok y aprovecha esta generosidad, porque lo es exagerada. Su próximo video puede ser para ti. Y aquí estamos sentados en Skylab, el estudio B de Gravity, un espacio totalmente, especialmente diseñado para producir un podcast, streaming y webshow. Aquí es donde le damos vida a nuestro podcast y en donde además nos divertimos muchísimo creando de la mano de profesionales con una energía, pero increíble. Pero a partir de ahora, si grabas tu podcast aquí o el contenido en este estudio, te regalan un 15% de descuento. Utiliza el código BAJOESTECHO15. ¿Estás preparado para montarte en la nave? Consigue toda la información en su web www.gravity.com o por Instagram, arroba gravity. Jason Hyde, no time to waste. ¿Tú sabías que ellos tenían el eslogan de que se necesitan ocho días a la semana para poder salvar el planeta? No sabía, pero me encanta. Uno necesita ocho días para poder salvar al planeta. ¿Qué es lo que me gusta de esta marca, de la que somos embajadores? Y es que es una marca sustentable. Todo el material que ellos utilizan para hacer joyería italiana de altísima calidad, los relojes, los espejuelos, las pulseras, todo es material reciclado. Los espejuelos, por ejemplo, las gafas de sol, se utilizan siete botellas de plástico para producir el lente, el cristal, el forro y hasta el pañito para limpiarlo. Hacen cosas bellísimas para el hombre también. Yo lo uso porque me encanta y hay muchos relojes que son súper lindos. Regala con conciencia, regala pensando no solamente en la persona a la que le vas a dar el detalle, sino en nuestro planeta. Recuerda, Jason Hyde, no time to waste. Hoy traje la cajita. Aquí está, esta es la cajita de AutoStick. Y estos son los dispositivos de silicón que yo utilizo para Clio. Clio nació con las orejitas bien, pero de repente empezó a tener las orejitas como así. ¿Cómo así? No, eran como así. Bueno, paradas. Más así. Y esto lo puedes colocar en los niños a partir de los tres meses y la corrección puede ser definitiva. Yo he visto el cambio, pero increíble. Impresionante que funciona. Ahora. Porque yo dije, Mónica, no puede ser, pero sí puede ser. Cambia, lo dejas ahí puesto y otra vez la oreja va a su sitio. Y si eres grande y tienes orejas de Dumbo y no te quieres someter a una operación, pues eso también puede ser un corrector estético para los niños. Ahorita con las cosas estas, las máscaras, uno anda con las orejas así, pues eso te puede ayudar a mantener las orejas así puertas atrás. Así que ya lo sabes, Otto Stick, búscalos en sus redes, arroba Otto Stick. Porque en mi casa fueron extremadamente claros de cómo se tenían relaciones sexuales, de qué pasaba, cuál era el riesgo, cómo los hombres y los muchachos iban en el carro y ponían la mano en la rodilla, de la rodilla para el muslo y del muslo para allá. Y obviamente yo estaba como tan preparada a que eso podía existir, que eso iba a pasar y que yo iba a tener la decisión de cuándo y cómo. Y que para eso existían los métodos anticonceptivos. De hecho, en las primeras promos conté que mi mamá fue la que me llevó al ginecólogo la primera vez que yo iba a tener relaciones con mi novio para comprar pastillas anticonceptivas. ¿A qué edad? Bueno, tenía como 18, 18, ya estaba bastante grandecita. Pero había tanta libertad en mi casa de hablar de eso que yo sé, o sea, yo sabía el contenido y sabía el contenido de repente, sabía qué pasaba con las drogas. En Venezuela uno veía las drogas y los amiguitos tomaban y se metían pepas y pastillas, etc. Pero yo siento que yo tenía tanto conocimiento sin la palabra no puede, sino pasa esto, la consecuencia de eso es esto, que yo fui muy cautelosa. Entonces siempre tenía como esa vocecita de que uy, y de repente si me pego o no me pego porque no sabes si tienes ese gen de la adicción o no. Había mucho conocimiento. Hoy en día los chamos tienen sexo a los 12, 13 años, ya empiezan a tener experiencias sexuales. Se ven videítos de los niñitos en los baños de los colegios que uno dice, Dios mío santo, tú tienes dos varones, nosotros ahorita tenemos una niña, por ejemplo, tú tuviste una niña en otra época, pero ¿cómo es ese approach de ustedes para hablar y empezar a tocar el tema? Porque ya Mark empieza con el turkey y ya sabe lo que es esta cosa y preguntó el otro día qué es tal cosa. Entonces empieza ya como a despertar esa preadolescencia en donde yo sé que uno no debe hablarles más de la cuenta, pero que hay que empezar a tocar el tema. ¿Quién arranca ahí? Dime, Ximena. Dale, Xime. No, 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 yo creo que todavía no hemos llegado, o sea, todavía están chiquitos y no están como en esa etapa curiosa o no hemos sentido todavía que están en esa etapa curiosa, ni lo han expresado con nosotros. O sea, sí somos muy abiertos, o sea, Luis Ignacio sabe que puede venir y contarnos cosas y comparte mucho como su sentir, pues, y lo que aprendió y lo que no aprendió y de alguna u otra manera uno los intenta como guiar, ¿no? Pero creo que todavía no he querido adelantarme también por falta de tiempo y todo. Digo, yo no tengo tiempo ahorita para ver mañana. O sea, yo estoy disfrutándolo hoy, guiándolo hoy y ya mañana cuando me toque esa posición, pues... Porque cuando uno era chiquitico, yo recuerdo que los papás siempre decían, no aceptes nada, ningún caramelo de ningún extraño. Hoy en día la droga no te lo va a dar un extraño, te lo va a dar un conocido. Entonces, por ejemplo, esa frase que decían nuestros papás, que no aceptes ningún caramelo de nadie extraño. ¿Existe esa frase hoy en día en las casas con los chamos? Mira, y eso también es un punto. En nuestra casa no existe eso. Entonces es más difícil para un niño, o sea, por lo menos en mi casa yo nunca vi la droga en mi casa. Yo la vi a los 30 años, o sea, así te lo pongo. Siempre mi mamá dijo, por ahí hay, pero mi círculo no estaba nunca vinculado a eso. Y eso también pasa con tus amigos, con quien te rodeas, con las familias, con quien viajamos. Pero yo se te voy a ir a otro lugar, porque los varones no son los únicos niños que hemos tenido. Simenita, la hija de ella, o sea, esa etapa ya la vivimos con ella hasta Ríos. O sea, ella es una mujer independiente que vivió su vida. O sea, es una profesional y graduada de la universidad. Entonces, la etapa de educación de la hija de Simena siempre fue muy apegada a nosotros y a escuchar, por ejemplo, en vivo como su padrastro, escuchar el rechazo a la droga, el daño que le hace la droga a la gente, o sea, como la inhabilita creativamente, como la destruye la salud. O sea, todo ese tipo de juicio hacia el consumo de la droga estuvo siempre en la base familiar mía y en la de ella, y en la nuestra conjunta, o sea, la familia de ella, la nuestra, todo. Yo vuelvo, y Simenita es una muchacha espléndida hoy día, o sea, gracias a Dios. Ni siquiera fumar cigarrillo, por poner el tema de la droga a un lado. Bueno, ahorita tienen como el tipi, el como sea, la cosa de esas. Claro, pero uno llega, o sea, ya, por ejemplo, con que ya Simenita sea la clase de persona que es al día de hoy. O sea, yo siento que tenemos una labor cumplida absoluta. Ya de aquí en adelante, oye, mira, se le educó, somos sus padres y su papá también, Jorge, hasta el último de los días, y estamos ahí para cualquier tipo de consulta. Pero lo que ella es hoy día, es la respuesta a la formación que se le dio durante todos estos años en nuestra casa. Buena y mala, porque hay buena y mala, no hay nada perfecto. No, 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 ni buena y mala. Buenísima. Claro, no, yo sé. Entonces está grabando, ¿verdad? Lo que se vive en casa, a veces no son cosas, pueden haber cosas malas, porque perfectos no son. Ah, no, no, eso es absurdo. O sea, puede haber un grito, puede haber un castigo, ¿sabes? Puede ser un mal humor que me agarró en un mal momento y no la atendí. Pero ya en ese caso hay que hablar con el novio de ella y preguntarle si él siente que existe la repetición de algún, ¿sabes? De alguna maña de la mamá en ella. Pero bueno, ya las cosas privadas de uno tampoco hay que hablarlas aquí. Bueno, no, 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 si no, ¿está grabando esto también? Sí, también lo grababa. Sí, que te corté mil veces. No, ya pasó. Vale, ya tienes algo en camino. Lo que estaba diciendo, volviendo a la tecnología, los chamos gringos pasan ocho horas, diez horas, dos horas haciendo juegos. Me preocupa mucho, tengo a alguien muy cerca que va a una fiesta, que tiene doce años, trece años, y juega todo el día en el computador. Entonces tú diciendo, adelante, expóngase a esto, me parece, ajá, como... No, 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 hay un tiempo para todo. Cuando vamos a la playa, la tableta se quedó, cuando va a compartir con unos amigos nuestros, una familia, a una parrilla, donde invitamos que sabemos que hay niños de la edad de ellos, no hay tableta, ¿sabes? O sea, la tableta está, primero, para mí hay un tiempo para usarla y fuera de ese tiempo hay unas condiciones adicionales que permiten que también se use. Entonces, ¿cuáles? Mira, que vamos en un viaje largo de carretera, entonces para que el muchacho no se canse, o vamos a estar en un aeropuerto y el muchachito está obstinado. O sea, hay bonus tracks, como llaman por ahí. Hay mucha estructura en la casa de Luis. Sí, sí hay estructura. Porque no, por eso la carrera de inicio, que él está como que, no, todo libre, no, hay nada de libertad. Hay un liderazgo arrechamente fuerte, hay un capitán que regaña y cae terror en la casa. ¡Pum! Porque cuando, él sabe, él también se asusta. No, 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 claro. Se asusta, ¿verdad? No, yo se lo endocé a él, claro, de verdad. Yo le endocé a él, porque es que yo estoy cansada, estoy cansada. Uno se cansa y tú dices, oye, regáñalo tú, ¿sabes? Como que el día a día... Yo encantado, yo feliz, claro, claro. Yo quería sacar por aquí, déjame si lo grabé el otro día, algo que tenía que ver ahorita, que están hablando sobre la tecnología. Leí un artículo el otro día que me hizo mandarle un mensaje, pero directo a él, porque todos los síntomas de la adicción a la tecnología la tenía nuestro hijo. Es decir, estaba más irritado, a cada ratito, si no tenía el tablet, decía que estaba aburrido, que era el peor día de su vida. O sea, caminar, por ejemplo, nosotros vivimos cerca del mar y tenemos la caminería y lo fui... Voy a poner este ejemplo puntual. Estaba jugando con unos amigos en la playa y bajé yo a recoger los cuatro edificios más allá y nos tocó caminar de esos cuatro edificios al nuestro. Cuando dejó de tener a los amigos que íbamos caminando, quería el teléfono para caminar con el teléfono porque estaba aburrido, porque era el peor día de su vida. Y yo le digo, pero si acaba por dentro, acaba de jugar toda la tarde, ¿cómo está? Y cuando yo leí eso, que tenía irritabilidad, que la creatividad obviamente cada vez se va apagando más y más, porque como tienes un momento ocupado con el celular, tu mente no busca la parte creativa de decir con qué me entretengo, con qué me divierto. Y ese día empezamos a cerrar quizás un poco más la ventana. Él tenía dos horas de utilización del celular y él puede administrarlo como él quiera durante la semana. Lo bajamos a hora y media, bajándoselo así poquitico, poquitico, hasta que él le dijo, pero ¿por qué así tenía dos horas? Ahora solo tengo hora y media. Intentando que no existan todos esos síntomas que tienen hoy en día los chamos cuando están tan pegados a la tecnología. Y yo entiendo que nosotros teníamos el Atari, el Intellivision y todo eso en nuestra época, pero obviamente no era un dispositivo que podías llevar para el carro, para el restaurante, para todos lados, sino era para jugarlo en tu casa, en la sala. Yo trato de no hacer esa comparación, porque el tiempo cambió. Yo creo que es injusto para con uno mismo y es injusto para con el niño. O sea, tú no puedes decir, mira, ahora los niños no necesitan un celular o un teléfono. La tableta, el iPad tiene una función con la cual se interconectan en dos segundos. ¿Sabes? Es otro mundo. O sea, uno tiene que entender que lo que nosotros vivimos fue un momento en la historia de la humanidad que no es el actual. Entonces, hay que tratar de ajustar lo que aprendimos y lo que sufrimos con nuestra realidad para tratar de que nuestros niños sean unos muchachos exitosos, productivos y felices. Mi pregunta es, ¿les pasa eso que cuando les quitan están aburridos, que no consiguen diversión? Y no tienen dos horas, tienen mucho más. Ajá, entonces mi pregunta es, ¿cómo hacen ustedes en ese momento? Porque lo que yo quiero es compartir como herramientas, pues. ¿Cómo le voltean la tortilla para que el chamo se divierta? Porque cuando tú le dices, mi amor, ¿cómo te vas a aburrir? O sea, eso no entra en esa cabeza. Tienen meltdown en ese momento y él está, te voy a aburrir, te voy a aburrir, el peor día de mi vida, me quiero morir. Igualito. El peor día de mi vida. Y él dice, esto es, o, ajá, y tú después no lo hagas más, o, ¿qué viene? No, yo, fíjate, mis hijos están desde las 8 y 30 de la mañana en el colegio hasta las 3. Ok. Ahí no hay tableta. Correcto. De 8 a 3. Están aprendiendo un montón de cosas, están socializando, están intercambiando con otros niños de otras partes del mundo, en otros idiomas, como sea. O sea, salen de ahí, yo los recojo y hay un poquito de tableta en el carro. Después hay dos horas de fútbol, lunes, miércoles y viernes, que es una de uno y una del otro. Y después hay una hora más con una profesora particular. Entonces, mira todo el tiempo que no hay tableta y que están, sus capacidades están formándose de una forma interactiva con la sociedad, con deporte, con aprendizaje, etc. Entonces, tus herramientas son las actividades extracurriculares. Yo le estoy dando una cantidad de cosas donde estoy exigiendo además de él, de su capacidad. Espérate, ya va, el chamo viene llegando del colegio, come y a cambiar así para el fútbol. Y del fútbol llega y la profesora ya lo está esperando así. Vamos, vamos a seguir estudiando. Oye, espérate un momento, yo tengo 7. Aquí ya me puedo fugar. No, ya se ha caído pura jada porque sabe que también dice... Eso es incondicional. Incondicional. Oh, me gusta ese tema. ¿Cómo es eso? Bueno, yo lo tengo clarito. El día que tú me bajes las notas, no hay tableta y no hay deporte. Y eres A. Ah, ya veo. Y eres A. Tiene que ser A. B. Bueno. No, no, no. B, está bien. No dice, papá, saque bello. Claro, está bien, papá. No, porque hay gente que si no es A, o sea, hay gente que es así. Pero él es el... Régimen de terror. O sea, yo estoy asustado. Empezamos tan riendo. Esto no hay risa. O sea... Pero tú escuchaste que cuando veníamos subiendo, hacia el estudio veníamos los dos. Tan, tan, ta, tan. Tan, ta, tan. Tan, ta, tan. Exacto. Nos gusta entrar así a los lugares donde entramos. El mismo, el mismo. Es tan exigente con él mismo. Que también es. Es depende. Cada niño es diferente. O sea, Sebastián es un perfil, como le decimos, es un pran de Tocorón. La frase siempre al final. Si no haces esto, te voy a regalar funciones. Es un pran. Es un malandro. Es un malandro. Ese tú le dices, tienes, no te comas esto y se lo come. O sea, él sí tiene que estar muy... Bueno, espérate, para echarte un cuento de una historia que seguramente no lo viste. Ellos tienen un pote así de Nutella gigantesco. Y él una vez estaba comiéndose el pan con Nutella, lleno de Nutella adentro. Y le decía a la mamá que eso no era Nutella, que eso era jamón. Que era un sándwich de jamón. Y se lo preparó él. Y se lo preparó él. Se lo preparó él. Y le decía, no, no, no. Él agarró el cuchillo, puso un escalón. Y cuando lo veo comiendo, digo, ¿qué estás comiendo? Un pan de jamoncito. De jamoncito. O sea, con todo el bigote de Nutella. Con todo así, el pan de Nutella. Y ese fue, sí, digo. Ese es el de cinco. Es tremendo. Jamoncito. Pero para verte. Entonces él iba caminando así. No, no, jamoncito, jamoncito, jamoncito. Pero él mismo, fíjate, resolvió todo. O sea, él agarró, sabe dónde está el pan, sabe dónde está el cuchillo. Sabía dónde estaba. La Nutella estaba afuera porque si es un pote grande, lo había dejado afuera. Y él mismo resolvió, se montó, se sirvió y listo. Esa es una personalidad. El otro es así como que, mamá, mira, él se está montando. O sea, está pendiente. Él es como todo correcto. Entonces también, mira, mamá, no pude responder a este examen y sufre. Y se frustra porque Mark es así. Y lidiar con esa frustración ha sido también un proceso en donde hemos tenido que buscar ayuda. Porque cuando se pone frustrado, se pone frustrado. Y es como que empezamos a hacer como ejercicios para compartir una de las herramientas que hicimos que nos dio en ese momento la psicóloga. Era, por ejemplo, hacer una receta en la cocina y que se me caiga el huevo. Y decir, ay, se cayó el huevo. Como que él entienda que todos cometemos errores. Porque era muy cerrado en el hecho de que si algo le salía mal, era, pero aquella frustración desde muy pequeño. Y a nosotros esa estrategia que nos dio la psicóloga en ese momento funcionó mucho. Que era empezar a equivocarnos nosotros. Y tratar de remendar la equivocación y no corregirla. Por ejemplo, escribí algo mal. Tacharlo y hacerlo al lado. No hacerlo perfecto. Sino que te puedes equivocar. Puede haber un error, pero lo puedes remendar, por decirlo así. Como para flexibilizar un poco esa frustración. Él se frustra mucho en el deporte, en el tenis. Es competitivo. Es competitivo. Sí. Hay una frase que él repite con frecuencia de vez en cuando. Que es, are you proud of me? Él me dice, estás orgulloso de mí? Para él es importante que sus padres estén orgullosos de él. Por supuesto, hijo. O sea, siempre, siempre es orgulloso. Pero siempre. Are you proud? No. Y yo le respondo limpiando el sable. Exacto. Estoy muy orgulloso de ti. Pero eso es bien importante. Y es bien importante que se lo hagan saber. Porque obviamente él está buscando aceptación externa. Y ahorita que en esta, digamos, generación de cristal. En donde el rollo del bullying, la autoestima, etc. Hay que estar como bien pendientes de blindarles esa autoestima desde niñitos. Porque hoy en día está buscando tu aprobación externa. Pero después llegan a la adolescencia. Y llegan a esa etapa complicada. Y si ellos no logran sentir esa sensación. En tu caso no. Porque obviamente tú con el sable le estás reforzando que sí. Que estás orgulloso de él. Pero hay padres que de repente no lo hacen. No lo ven. Y son niños que llegan a la adolescencia. Y están siempre esperando la aprobación externa para sentirse validados. Y lo que estamos viendo aquí siempre es que se requiere mucho tiempo y esfuerzo. Estar pendientes de los chamos. Porque es un trabajo full time. Porque pasan tantas cosas. Pero los niños son como son. Ustedes, ¿cómo fueron los niños? Chaten, Luis, ¿cómo fuiste tú de niños? ¿Eras un niño tranquilo, perfeccionista? Tranquilo, tranquilo. ¿Tus padres también son de la fuerza? ¿O fueron? No, no, no. Yo siempre fui un muchacho tranquilo. Y muy familiar. Pero siempre recuerdo que se me dio mucha libertad para hacer lo que yo quisiera hacer. Siempre y cuando hiciera mi mayor esfuerzo para hacer lo mejor que pudiera en esa dirección que yo tomara. Yo sí recuerdo mucho eso. Yo valoro mucho. Que tus padres decían, haz lo que quieras, pero haz lo mejor que puedo hacer. Exactamente. O sea, ser el mejor. Y dentro de un campo de principios, de valores, por supuesto. Y ahí entra a jugar un papel muy importante la calidad de los amigos que yo tuve. O sea, la gente que me rodeó básicamente en dos escenarios. El colegio y la fortuna que tuve de poder contar con fines de semana en un club en la playa. Que era donde estaban mis dos polos de amistades. Entonces, en el colegio tuve la fortuna de tener muy buenos amigos con familias, con padres que eran muy parecidos a los míos. Mis padres se separaron. Bueno, el divorcio de mi padre llegó a los ocho años para mí, que eso fue un trauma tremendo. Pero yo encontré en los distintos amiguitos, que no pasan de cuatro, o sea, los amigos realmente cercanos, en los padres de ellos, logré generar una figura paterna en torno a cómo se comportaba su papá con mi amiguito cuando yo estaba en su casa. Porque mi papá era una persona muy especial también. Pero esa experiencia de tenerlo viviendo conmigo, a mí se me acabó a los ocho años. O sea, mi papá se fue. Entonces, yo siempre quise tener, oye, alguien que me dijera, mira, un bombillo se cambia así, un grifo se cambia de esta manera. O sea, yo siempre siento que esa figura no estuvo presente en mi vida, pero aprendí de los padres de mis amigos. Y sigues aprendiendo. Y lo que llevas a tus chamos hoy en día, ¿cuáles son las cosas que para ti son? Eso es lo esencial, enseñar el bombillo, enseñar, o sea, ¿cuáles son las cosas que tú dices? Esto es lo más importante que yo quiero ser como papá. Me pasó lo mismo. Yo soy papá, tuve un papá que es diferente. Uno dice, mira, yo estoy en la bañera, yo estoy presente en la noche, yo estoy como buscando de jugar, de comunicar. ¿Cuál es? Tú dices que esto es lo que yo quiero hacer. Principios. O sea, yo espero, de verdad, que mi legado para con mis hijos en la escala de uno hacia abajo, primero los principios. Principios de... Que sean unos muchachos honestos, que sean unos muchachos trabajadores, leales, ¿sabes? Que no busquen la vía fácil, que se alejen de quienes encuentran el facilismo. ¿Cómo haces para mostrarles esos principios? ¿Los aleccionas cuando te montas en el carro y arrancas así de la nada, con un sermón? ¿O cuando pasa algo, le explicas qué pasó en ese momento y por qué ahí hay un valor y hay un principio? Bueno, con los chiquitos, que imagínate, tú se va, tienes que estar muy pequeños. Pero las cosas básicas en la vida para los pequeñitos, por ejemplo, es hablarles de lo que está bien, de lo que está mal. El bullying, por ejemplo, es una realidad que ellos pueden comprender. Ahora, con Simena, que ya es mi experiencia como papá, ya una adolescente, a mí no me apuntan con una pistola para decirme, ay, espérate que tenga 15, ¿no? Ya yo tuve una de 15. Entonces, todo eso va pasando en la discusión de la realidad país, por ejemplo, de las cosas que observamos, de los temas de las películas. O sea, todo lo que toca a la vida en función a una niña que pasó de los 8 años a los 12, a los 14, a los 18, ahí hay un componente entre mamá y papá, desde la casa, desde conversaciones en el carro, que le va generando su balanza de valores. Y ahí están. Bueno, y lo que ven en la casa, la relación. O sea, Luis y yo, bueno, de vez en cuando peleamos. Como todo el mundo. Claro, pero yo no le pego, ella no escupe, ¿sabes? No me bota de la casa, yo no me cuelo por la chimenea. O sea, claro. Es que la normalidad es esa. O sea, para mí es hasta importante que Simena e hija nos haya visto alguna vez discutir. Porque así aprendió a cómo se discute. Con respeto, claro. Es importante porque es otra forma de preparar. O sea, uno no da poco. Pues está, oye, mira, esto es como de la casita de la novice rebelde. No, también tienen que estar preparados para vivir situaciones donde hay un nudo y un desenlace. Y diferencia. O sea, mira, él quiere ir para allá y acá. Y ella quiere ir. Tú sabes que es difícil a veces. Cuando él quiere ir para acá, uno quiere ir para allá y la niña quiere ir para el otro lado. Somos tres. Entonces, cuando estaba Simenita, digo, yo quiero esto. Digo, yo quiero esto. Y él, yo quiero esto. ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Entonces, ese tipo de situaciones a veces son muy incómodas, pero bueno, se lo va. Mira, ahorita, ah, entonces empiezas a pensar. La vez pasada hicimos algo que ella quería. Esta vez me toca a mí. Entonces empiezas tú como que, como adulto, a decir, a balancear. Digo, ah, ahora me toca a mí. Compláceme. Y ahora me toca a mí escoger, seleccionar el plan que vayamos a hacer. O de las tres opciones, el plan que vamos a seleccionar. ¿Qué frases recuerdan de sus padres diciendo, por qué no digo yo, esto es así, no se cambia? ¿Qué frases recuerdan de su mamá, de su papá? ¡Guau! ¿Y qué sigue, Barron, esto? Yo, yo no tengo recuerdos de, de frases así. Yo, yo, yo más bien recuerdo a mi mamá así, sentada, por ejemplo, a la mesa. Mi hermana era dificilísima para comer, para comer. Entonces mi mamá, mi mamá nos enseñó porque, bueno, hay que aprender a comer de todo. Ahí tienes una frase. Ajá. Hay que aprender a comer de todo. La comida no se bota. ¡Oh, Dios mío! Entonces, eso, eso te pone en contexto con, mira, el tema de la pobreza, ¿no? El tema de, de lo que cuesta el dinero, el tema de, el tiempo para cocinar, ¿no? Yo cociné esto y no me lo vas a rechazar. O sea, hay, hay muchas cosas que están, que implica esa frase. Yo, por ejemplo, en mi, ahora que lo, que lo pienso, o sea, la conciencia de lo que significa la pobreza, el, el botar medio sánduche. Cuando hay montones de millones de familias que no, que no tienen que comer, mira, es algo que empieza a entrar por aquí desde que escuchas una cosa como esa. Claro, dígame, yo que vine de papá de posguerra italiano, o sea, eso era así que el plato se, o sea, te lo tienes que, con el pan, recoger toda la salsita porque ni la salsita se deja. Y ahí es cuando vienen, que los bebés dejan y uno empieza a ir a picotear ahí, entonces la mamá es la que se va llevando todo, ¿no te pasa? Yo me paso, o sea, mi hija, él deja la mitad de un sándwich, él termina comiéndome. Y te lo terminas comiendo. Porque no quiero dejar nada en el plato. Y Jimena, ¿tú tienes alguna frase de esas porque lo digo yo? Sí, ese, mi, mi, mi papá y mi mamá decían, aquí se hace en la casa lo que yo diga hasta que ustedes tomen su propio camino. Porque vives bajo este techo. Porque vives debajo este techo. Sí. Era así como que, un clásico cuando tú decías, yo quiero esto, y te ponías como intenso en algo. Dicía, las, las normas de esta casa son nuestras normas. Cuando ustedes escojan y tengan su hogar, tendrán la suya. Y yo tendré que respetar. Y eso se está adoptando. Yo recuerdo una frase de mi mamá que era, cuando estés grabando un podcast, nunca le des manotazo a la mesa porque eso se va por el micrófono y queda registrado en el audio. Exacto. Y eso me lo aprendí yo para toda la vida. Eso lo acaba de decir él a mí. Eso solamente los que trabajamos en esto sabemos lo que está sufriendo el de audio allá. Sí, porque uno hace así y eso entre vibra y hace un picora. Es horrible. Miren, las mentiras. Ahora que tocaste el tema del sanduichito con jamón y la mentira. ¿Cómo abordan la mentira? Porque también estaba leyendo en un momento que, por lo general, las mentiras los niños los dicen porque quieren quedar bien con uno, porque no quieren decepcionarlos a uno. O porque siempre existe una razón real para no dañar la relación entre los padres, padre e hijo, cuando dicen la mentira. Para poner un poquito, nuestra primera mentira, así grande con premeditación y alevosía, fue cuando él tenía como cuatro años en el colegio. Nos estaba diciendo, él tenía problemas con número dos en el colegio, no quería ir y no sé qué. Entonces se me trancó durante nada. Y él empezó a decir que todos los días, sí, mamá, estoy yendo al baño en el colegio. Lo estoy yendo, hoy hice otra vez. Y llegaba, yo lo recogía, se montaba en el carro. Mamá, hoy lo hice otra vez. Hoy hice número dos en el colegio. Y semanas después lo voy a recoger, hablo con la maestra y la maestra me dice todo lo contrario. Y en ese momento en el carro yo me sentí así como que, ¿qué hago? O sea, este niño me está mintiendo con premeditación y alevosía desde hace una semana. Respiré profundo, me fui al terapeuta y le pregunté, ¿cómo dejas precedente de que la mentira no está bien y que no hacer las cosas también se pueden contar y decir? ¿Han tenido algún momento en donde dicen, ok, cómo enfrento esto para hacerle entender que no me tiene que mentir, pero que obviamente las mentiras existen? Porque son tremendos, ¿verdad? Claro. Es que no recuerdo, o sea, Luis Ignacio no miente nada. Y el otro es un descarado, tan descarado mintiendo. Es que, ¿sabes? El otro es un chiquito, pero es descaradamente mentiroso. O sea, que él mismo es el mismo. ¿Qué hace con eso? ¿Qué hace con eso? Mira, es todavía... No, lo que pasa es que hay mucha inocencia. Sí. Son cinco añitos, claro. Sí, es otra cosa. Yo vuelvo en los casos más, en los planteamientos más difíciles que tú estás poniendo aquí sobre esta mesa. Me voy a la experiencia que ya tenemos con la niña, porque la niña sí pasó ya por una... Oh, y mentiras, mentiras buenas. De cuando 15, de cuando 14. Lo que pasa es que, en mi caso, yo siempre fui muy prudente en papel como papadrastro. Papadrastro. Porque Simenita, Simena, tiene a su papá, que es un tipo que es un gran padre, y tiene a su mamá, que es una excelente madre. Y yo siempre manejé un poco los momentos más álgidos en la educación de ella. Traté o de manejarnos a través de ella, o simplemente de no entrar ahí porque es muy delicado. Pero sí viví situaciones de niña, de fiestas, de malacrianza, bueno, de explosiones fuertes, donde mamá Simena intervenía con la fortaleza que ameritaba el caso, pero igualmente entendiendo que había que buscar conversar para diluir todo aquello en algo que ella entendiera para que pudiera quedarle como un aprendizaje. Eso no es nada, pasa. Sí, sobre todo porque si uno se guía por lo que vivimos nosotros de repente, a ti te capturaban una mentira y eso era un castigo que obviamente era como doble castigo. Mentira por la mentira, castigo por la mentira, y luego castigo por la acción que hiciste que no quisiste decir. Cuando uno lee hoy en día esta crianza respetuosa, ellos van hacia él, vamos a escucharlo, y por ejemplo le dicen, no te preocupes, pase lo que pase, lo que me vas a decir, me lo vas a decir, y yo no te voy a regañar por lo que me vas a decir. Mientras estás creando esa confianza de que el niño se abra y diga, mira, sí fui yo el que me robé el carro, yo fui el que rayé la pared, o yo fui el que rompí tal cosa. Para que el niño no sienta, tengo miedo de decir lo que hice porque a mí me van a regañar por lo que hice. Entonces esto ha sido como un proceso de que cuando tú capturas algo, uno lo que le sale es el demonio Tasmania que uno aprendió de la mamá de uno. No sé qué, dime, ¿quién fue? ¿Quién fue? No te voy a decir nada. Tranquilo que no pasa nada. Entonces cuando dice la verdad, ¡ah! Lo hiciste, entonces vas a estar castigado por una semana. Entonces, romper esos esquemas con los que nosotros crecimos, que no somos ninguno, o sea, bueno, somos disfuncionales, pero yo como yo digo, todo el mundo es loco, pero es loco parecido. Tratar de hacerlo mejor, porque al final, nosotros como padres, y nuestros padres como padres, y nuestros abuelos como padres, lo que hacían era ser la mejor versión de padres que podían con las herramientas que tienen. ¿Cómo han manejado eso? ¿Qué les ha funcionado? ¿O sencillamente han ido go with the flow y la cosa les ha salido bien? Mira, este, o sea, no, es que la mentira no, primero no recuerdo con si me necesitan algunas mentiras, me imagino que en ese momento, pero también tú te pones en el zapato y digo, yo también lo hice. Entonces, también empiezas a decir, ¿hasta qué punto es parte de tu vida, de algo que lo tienes que hacer? O sea, yo me robé el carro de mi casa, y dices, sí, papá, entérate, sí, lo robé como tres veces. Yo me, pero cuando yo me, por lo menos yo me autoevalúo, yo no soy ninguna loca, yo no soy, ¿sabes? O sea, yo hice cosas, yo me escapé de mi casa. O sea, yo me iba a rumbear y decía, mira, estoy en Puerto Cabello y estoy en, 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 en el otro lado de Margarita. O sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Porque, bueno, también no decía toda la verdad. Que ese, ese, eso también era como mi vuelta. Digo, papá, yo no te mentí, yo no te dije toda la verdad. Oh, claro, pero fíjate. Rápida. Yo me pregunto a veces si toda nuestra terapia y todo eso, y todo eso que tú dices, hace que falta el protagonista, y estamos sacando a los niños, los que tuvimos nosotros, un papá disfuncional, pero regañón, estructurado, que no era tan terapeuteado, y que nos daba tantas normas, que ustedes son dos padres normales, sanos, que tienen como respuestas. Me pregunto, si no, si quitamos todo eso, y terapiamos nosotros mismos, ay, que fue que la niña estaba viviendo un momento, porque ella quería, estás quitando a tu niña, creo yo, a mi hijo, me estoy quitando justamente lo que hacía, que tú hoy en día estás funcionando. ¿Sabes qué quiero decir? Que estás como quitando ese elemento de autoterapia, porque a ti te hacía falta el miedo de tu padre, porque tú hasta el día de hoy tienes miedo a tu papá de decir que mira a Robert Carr, no tienes miedo, pero me explico, es como que, sí, Robert Carr, no era como yo, sí, Robert Carr. No, siempre me descubrió, no, me descubrió. ¿Y qué hizo? Claro. ¿Quién se construyó la niña? Yo tuve consecuencias de eso, pero mi hija también los tuvo, pero en el fondo, aunque yo no se lo diga, lo entiendo, ah, ok. O sea, existe un castigo, pero en el fondo, cuando tú, tú tienes que evaluar, a veces como que decir, oye, y tienes que ser sincero contigo. A mí una vez una persona me dijo, oye, tú ya es un poco dura, que no sé qué más. Yo sé que mi hija es dura. Yo soy un papá que reconozco su fortaleza y sus debilidades. Entonces, lo peor es querer proteger y decir, no, mi hija no hizo eso. Ay, que hay gente de papás también. Sí, imposible, eso es imposible. No, no, mi hija sí, yo sí es capaz de hacer eso. ¿Cómo le doy la vuelta? Intentas ni siquiera corregirlo. Es como canalizarlos o desviarlos o buscarle un camino que no es el que deberían de tomar o el que piensa que tú sería el correcto, el que piensa que sería el correcto. Este, pero al final, sí, yo me autoevalúo mucho en comportamientos de ellos y empiezo a decir, esto lo hice yo, estas fueron mis consecuencias, de esto aprendí o esto no me gustó como lo manejó mi papá. Esta es la manera que yo hoy en día lo puedo manejar. Y como dice mucho Luis, o sea, las épocas son completamente diferentes. Nuestro ritmo de vida, o sea, la vida que tenía mi papá y su estabilidad como en el país donde estaban, su estabilidad laboral, su ritmo de vida es completamente diferente. Yo, en mi familia, nosotros tuvimos mucha disciplina. O sea, yo fui gimnasta, nosotras tres, nuestras tres hermanas, fuimos deportistas. Pero deportistas nacionales. Sí, tú no, porque no lo viviste. ¿Tú no fuiste deportista? ¿Perdón? ¿Yo? ¿Deportista de competencia? Sí, yo también. Ni siquiera, sí, yo fui deportista de competencia. Mira, yo tengo 15 años con Ximena y yo nunca la he visto ni siquiera para hace manos. Pero ella, ella dice que ella fue gimnasta y cuestión. Yo le creo, yo le creo. Una vuelta de carnero. Tampoco. ¿Para adelante o para atrás? Tampoco. Y el helicóptero tampoco. Y el salto del tigre. Y el helicóptero sí, el helicóptero sí. Quiero decirte que esa destreza quiere decir que ella es gimnasta. Yo sí creo que en general yo añoro y lo que más extraño y me gustaría lograr con mis hijos es que tengan alguna disciplina, que tengan una actividad y una distracción para crearles como ese ser, esa responsabilidad de levantarte todos los días con el fin de lograr algo. O sea, ese no es fácil y es muy admirable para quienes tienen hijos que juegan fútbol, que son campeones y todo, porque la dedicación que tienen que tener los padres a eso es algo bueno. O los que cantan, o los que nacieron para ser científicos, o los que nacieron para ser profesores o arquitectos. El hecho de arribar a una profesión, a un hábito, hacerlo frecuente en los tiempos que necesitas para mejorarlo, ir creciendo, irlo perfeccionando sin que ser el mejor no se convierta en una amargura y una frustración en tu vida, pues es algo que me imagino yo que tiene que convertirte en una buena persona, o debe colaborar a que eso suceda. Qué rica esta conversación, ha sido pero divina, deliciosa, pero ya llegamos al momento de abrir el espacio para nuestra terapeuta que va a estar con nosotros en el episodio de hoy. Así que si quieren escuchar que vamos a conversar con nuestra terapeuta, Alessandra Lombardo, tienen que ir al Patreon. Así que nos vemos, Patreonsitos, en esta conversación con Alessandra.